¿Cómo hacer que tu ex te ame de nuevo? Una vez que hayas tomado la decisión de intentar darle otra oportunidad, puedes seguir estos pasos para que tengas la seguridad de hacerlo bien. 1. Comienza con una disculpa. Esto solo se aplicaría si la herida de tu separación aún es bastante reciente. Las rupturas son una cosa de a dos. Incluso si tu ex tenía la culpa, tú también contribuiste. 2. Si la separación no es reciente, envíale a tu ex un mensaje de texto, o un mensaje privado. Llamar o simplemente aparecerte frente a tu ex, puede ser demasiado directo y demasiado conflictivo. Podría hacer que tu ex se ponga a la defensiva. 3. Pregúntale a tu ex por teléfono. Una vez que se comuniquen entre sí de manera más o menos regular, llama a tu ex. Depende de ti si quieres que tu ex oiga sobre el amor que sientes de escuchar su voz. Después de la charla preliminar, pídele a tu ex que salga contigo, aunque solo sea como amigos. 4. Vuelve a conectar con los amigos de tu ex. Una de las formas clave en que puede tratar de hacer que tu ex te ame de nuevo, es acercarte a sus amigos. Tu ex puede ser persuadido por un amigo que parece pensar que tú has cambiado para mejor, o que un segundo intento podría ser bueno para ambos. 5. Recuerda los buenos tiempos. Cuando estás en tu tercera cita, o tal vez en tu primera cita, si deseas que las cosas sucedan rápido, es posible que desees recordar tu relación anterior. La forma en que tu ex responde a este aviso depende de cómo fue tu relación. Su reacción de hecho te va a dar pistas sobre tus posibilidades de volver con tu ex. 6. Muéstrale a tu ex cuánto has cambiado. Por ejemplo, puedes mostrar signos de que ahora eres más sensible a sus sentimientos al mostrar empatía. Puedes decirle a tu ex que decidiste unirte a un programa para controlar tus malos hábitos como fumar, beber, apostar o incluso tu ira. 7. Trata de cortejar a tu ex otra vez. Incluso si le demuestras a tu ex que has cambiado para mejor, también tienes que mostrar que las partes que le gustan a tu ex todavía las tienes tú. Recuerda cómo antes pudiste captar la atención de tu ex, y usa esto para atraer a tu ex por segunda vez. 8. Enfatiza por qué quieres volver a tener una relación. A lo largo de todas estas fechas divertidas y consejos sutilmente románticos, es posible que tu ex no entienda por qué estás tratando de recuperar su amor. Debes dejar en claro que tus intenciones incluyen volver a estar juntos. En última instancia, esto depende de ti y de tus propios motivos personales. 9. Él, o ella, es el indicado. Una de las muchas razones por las que las personas se separan es por problemas de compromiso. Es posible que tu ex no pensaba que tú te comprometieras. Puedes cambiar de opinión proponiéndole matrimonio. Y sí, incluso las mujeres pueden hacer esto, pero se necesita ser una mujer con muchas agallas. 10. Pero antes de comenzar a planificar una gran propuesta, debes considerar las probabilidades de que tu ex pueda, o no aceptarla. Si quieres conocer la guía más completa y profesional para salvar tu relación, o recuperar a tu ex, haz clic aquí abajo. No te arrepentirás. No dejes de suscribirte al canal, comentar, y compartir el vídeo, que estés muy bien, gracias.